Buenos días, damos inicio a la sesión número 19 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asunto de la Niñez, siendo las 12 del día con 8 minutos del día jueves 28 de julio del 2022. Le pido por favor a mi compañero relator, el regidor Mario Iníguez, si toma lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. José Mario Iníguez Franco. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. María Dolores Aceves González. Justifico. Ciudadana Julián Arlen María Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, Presidenta, que somos tres de cuatro, de cinco, perdón, por lo tanto, hay corum. Excelente, compañero. Entonces, los acuerdos que aquí se tomen tendrán validez. Continuamos con la lectura del orden del día, por favor. Con gusto. Como orden del día tenemos, primero, registro de asistencia y declaración de corum, como punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 511-63-22, en referencia al exhorto enviado por el Congreso del Estado de Jalisco para que se realicen ajustes razonables para implementar medidas de nivelación e inclusión en establecimientos de uso común o de concurrencia familiar para que sus padres de familia puedan contribuir a un mejor desempeño en su corresponsabilidad parental. Como punto número cuatro, puntos varios y como punto número cinco, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, compañero. Les pido, por favor, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Tres de tres, por unanimidad se aprueba. Pasamos al siguiente punto. Punto número tres, que es revisión del acuerdo legislativo número 511-63-22, en referencia al exhorto enviado por el Congreso del Estado de Jalisco para que se realicen ajustes razonables para implementar medidas de nivelación e inclusión en establecimientos de uso común o de concurrencia familiar para que padres de familia puedan contribuir a un mejor desempeño en su corresponsabilidad parental. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias. Pues bien, esta Comisión de Derechos Humanos recibió este turno propuesto por nuestro Presidente Municipal para que le diéramos atención y seguimiento. Y pues este turno se trata de que nos hacen el exhorto para que existe igualdad entre hombres y mujeres en la atención que se le brinda a los niños. ¿De qué manera? Pues que en los baños existan cambiadores, en los baños de caballeros también existan cambiadores para los bebés, para aquellos papás que se ven en la necesidad de tener que realizar esto, pues tengan un lugar adecuado para hacerlo. Que también se invite a que existan baños familiares en los establecimientos o áreas públicas. por lo mismo, para que haya igualdad entre lo que realizan hombres y mujeres y no haya distinción solamente para un género que tenga acceso a todas estas cosas. Por el momento solamente vamos a brindar respuesta a este turno y asimismo, pues hacer una invitación al grupo empresarial, sobre todo de ver si es posible que en algunos baños de caballeros se puedan poner estos cambiadores para bebés. No sé si alguno de ustedes tenga algo que decir al respecto. Todo bien. Todo bien. Entonces, vamos a darle lectura al acuerdo que quedaría de la siguiente manera. Como gobierno municipal, haremos el exhorto a organizaciones representantes del sector privado que realicen ajustes razonables para implementar medidas de nivelación e inclusión en establecimientos de uso común o de concurrencia familiar para que padres de familia puedan contribuir a un mejor desempeño en su corresponsabilidad parental. ¿Están de acuerdo, compañeros? Entonces, de esa manera quedará el acuerdo. Damos continuación a la lectura del orden del día. Como punto número cuatro, tenemos puntos varios. ¿Es cuánto, Presidenta? No habiendo asuntos varios, continuamos con la clausura. Punto número cinco, clausura, ¿es correcto? Pues, siendo las doce con trece minutos del jueves veintiocho de julio del dos mil veintidós, damos por clausurado, clausurada la sesión número diecinueve de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.